Me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a traer spots, pro-li, puro pro-li, vale, son todos spots de pro-li Y bueno, vamos a empezar con uno de Sense que es basiquito, pero está muy bien Luego vamos a seguir con un runout, vale, bueno, un doble runout, ese lo podéis hacer con un colega Que la verdad es que está bastante bien Vamos al lío, vamos a arrancar con Sense, este es un truquito muy sencillo Pero que os va a ayudar, sobre todo si puseáis Ahí, vale, la parte de atrás, justo donde estaba el drone, de la zona de Café Domstoyes Aquí voy a romper la cámara, que si no os da toc Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vale, imaginad que estamos puseando aquí Que queremos abrir, pues yo que sé, con un Ace o lo que sea esta zona Y ahí, pues lo típico, un jugador, que esto pasa mucho Un jugador aquí en Navidad, que si tiramos un Ace, pues pop, lo rompe Vamos a hacer lo siguiente, vale, para poder pusear de una forma 6 Vamos a asomarnos aquí con Sense, vale, porque él va a estar metido Porque vamos a estar tirando los Ace desde aquí, ¿no? Desde aquí vamos a abrir con Ace y vamos a estar tirándolos hacia allí Pues nosotros con Sense vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a tirar nuestra pelotita De esa forma queda esto protegido Y además, ya si queremos pusearle Podemos tirar el Sense ahí Y de esta forma podemos avanzar Podemos bloquearlo bien aquí, o bien aquí a la derecha Como he hecho yo, inclusive rompiéndolo aquí a la derecha A ver si se quita esto Ahí, vale, inclusive podemos pusear por aquí, vale Aprovechamos Y nos podemos quedar, por ejemplo, en esta zona Y, opa, ganar ahí la ventaja, vale Para engancharle Cuidado, por supuesto, con la espalda También podéis tirar más Sense al fondo Así que, bueno, ojito con Sense Que es que es muy bueno para estas cosas A ver si lo usamos más en los directos De la plataforma morada Porque la verdad es que está muy guay Lo que pasa es que Ay, no termino de nunca cogerlo Porque me da un poco de miedo que salga todo mal Pero debería animarme Porque es un agente que puede estar muy guay Para hacer estrategias Yo creo que va a coger mucha fuerza Y ya habéis visto que difícil No es para nada tirar estas Joder, madre mía, vaya precisión Tirad estas cositas Estas gadgets suyos Para bloquear visión y poder pusear Así que nada, ahí lo tenéis Ya os digo, muy sencillito Muy fácil este spot Y ahora vamos con un doble runout Lo voy a hacer en ataque Pero obviamente vosotros no podéis hacer en defensa Tenéis que esperar unos 3 segundos 4 aproximadamente Para hacer este runout Es muy sencillo Pero está muy bien Lo que vais a hacer va a ser Esperar aquí en esta ventana Vale, runout fácil, fácil Todo el mundo lo conoce Pero, oye, sigue sorprendiendo Y cuando hayan pasado esos 3 segunditos Vamos a salir Y a disparar hacia esa zona Hacia todos los que han respawneado ahí abajo Y han subido aquí arriba Podéis saber también si vienen o no Aunque no estoy en defensa Controlando esta cámara, ¿vale? Con esta cámara vamos a ver Si vienen o no Pero es que esto lo podéis combinar Con un compañero Y es que se puede poner uno arriba Y hacer el runout Como yo lo he hecho Y otro lo puede hacer aquí En esta ventana, ¿vale? Se la deja aquí preparada ¿Ok? Y cuando la ronda haya empezado Y esté el coldado También puede salir Y disparar Con lo cual va a ser un doble runout Que va a ser muy difícil De contrarrestar para los atacantes Porque no van a poner a disparar A tanta gente a la vez Haciendo respawn Y menos dos personas Que hacen respawn A un mismo sitio Así que bueno Respawn hacia allí Desde estas dos ventanas Muy, muy fácil Bueno, Oregón Un spot muy sencillo Pero que yo creo que hay que repasar Porque hay mucha gente Que no lo Uy, la música que sigue Hay mucha gente Que no lo sabe bien tirar ¿Vale? Sobre todo para la gente de consola Quizás Que este tipo de C4 Suelen costar más Que sepáis que podéis tirar Un C4 A fondo de la ventana Simplemente colocándoos aquí Y apuntando un poquito más A la izquierda De lo que viene a ser La viga esta transversal Que hay en el techo ¿Vale? De esta forma Si tiramos ahí el C4 Como veis Cae perfecto Sin carrerilla Lo he tirado en seco Y cae justamente En la puerta Un C4 muy sencillo Y ya veis que tampoco Hace falta un punto de referencia Muy exagerado Simplemente saber que la ventana Está ahí Y que no tenemos que tirar El C4 justo en la viga Sino un poquito así A la izquierda ¿Veis? Sin carrerilla Perfecto Cae siempre perfecto ¿Vale? Entonces un C4 Pues sencillo Pero que yo creo que Os va a venir guay ¿No? Es un spot muy facilito Lo podéis tirar Un poquito más atrás Con carrerilla Si queréis también ¿Vale? Pero bueno Tampoco es que varíe mucho La cosa Casi le doy al botón De accionar el C4 Bueno Este es un C4 muy chulo Y un mute Que os quiero enseñar Que está muy bien Es el siguiente Y es que si ponemos Un mute justo en esta esquinita Ahí está ¿Vale? Vamos a bloquear Por supuesto Todos los drones Que entren desde aquí Sin ningún tipo de problema ¿Ok? Y luego vamos a bloquear Todos los drones Que entren por esta dronera Fijaros que si yo me acerco Ahí está Abajo a la izquierda Tengo el simbolito De que mute está activado Con lo cual Ningún drone Va a poder pasar por esta dronera Que también es una de las De acceso bastante rápido Esto nos sirve Para defender arriba Por si quieren dronearnos Desde fuera O si estamos defendiendo Aquí cocina Pues es un mute Que la verdad es que Está muy guay Porque es muy complicado De romper Tienen que por supuesto Los atacantes Entrar para romperlo Y es muy molesto Tanto para drones de Twitch Que entran por la dronera Como para drones normales O inclusive de flores Si tuviesen flores O si colocan un 0 O vete tú a saber que ¿Vale? Así que bueno Estos son los dos spots Así sencillísimos Para Oregon Hoy son spots muy sencillos Pero muy útiles Yo creo que son muy Tienen mucha miguilla ¿Vale? Para ranked Sobre todo en el o Un poquito alto Diría yo Así que nada Vamos con el siguiente spot Y bueno Vamos a acabar con Con un doble spot También Vamos a cogernos a Kite Para hacer este spot Kite, Kite, Kite Aquí Y ya os digo Que es muy sencillito Es un spot Bueno son dos spots Muy sencillos Uno es para quemar Para triquear De una forma muy cómoda Con Kite En la zona de gimnasio Y luego el otro spot Es pues un ángulo Que es muy viejo Pero yo creo que está Muy olvidado A mí hace mucho Que no me lo hacen Y creo que es un ángulo Que puede estar muy fuerte Entonces Vamos a enseñar Los dos Vamos a enseñar Primero el de quemar Aprovechando Que hemos respawneado Aquí arriba Entonces nada Nos venimos aquí A esta pared Vamos a reforzarla Y bueno Lo obvio Lo típico Es que aquí hay un bandit ¿No? Intentando quemar aquí Pero hay un problema Y es que a poquito Que se eche para atrás Pues Nos van a enganchar Desde esa ventana De hecho Inclusive Sin echarnos para atrás Hay un micropixel Aquí Bueno es que no tengo Mira larga Pero bueno Hay un micropixel Desde el cual Nos pueden incluso Enchufar Aunque estamos quemando Entonces quemar aquí Con bandit Es muy complicado Además de que Si te jugamos Con esto abierto Pues nos pueden también Tirar una granada Desde la hatch Podemos morir De muchas formas Forma safe De quemar esto Dirás Ah pues me pongo aquí Con kite pegado Y ya está No No Vamos a quemar De esta forma Y es que vamos a estar aquí Que desde aquí Vamos a escuchar perfectamente Si britchean o no Obviamente por aquí Habrá algún compañero jugando Y nosotros tan solo Tenemos que poner la garra Aquí En estas vigas Más adelante Más atrás Da igual donde El caso es que Poniéndola aquí Electrificamos Como estáis viendo Y Sin mayor problema No nos pueden matar Porque está la plancha esta Y nosotros podemos quemar Con toda la comodidad del mundo Además de que también Esto nos sirve Pues si queremos esconder la garra O lo que sea Podemos Si no queremos quemar Simplemente esconder la garra Pues que sepáis que podéis Pues eso Ponerla aquí Por ejemplo En estas vigas De lado A ver si me sale Porque Pues nada No me sale Bueno podéis esconderla aquí Vale Yo que soy un poco torpe Pero bueno Ahí está Podéis dejarla escondidita Algunos diréis Joder Si a mi igual le cuesta A mi me va a costar más Nada no os preocupéis Vale no es tan difícil Ahí ya Lo que pasa es que yo soy un poco torpe Ahí está Garrida veis Bien escondida ¿Dónde está la garra? ¿Dónde está la garra? Que esté aquí posicionada Así que ahí está Garra sencilla Vale Mira ya que voy para abajo Hoy voy a dar otro consejo de garra Que este es muy viejo Pero bueno Si ponéis ahí un pin Y estáis jugando a un gimnasio Que sepáis Que podéis tirar ahí una garra Y también electrificar las dos paredes Pero bueno Eso no es a lo que veníamos Ese es el spot extra Que os lleváis Vale Nosotros a lo que venimos Es a esto Y es que podemos Voy a abrir con el revólver Que se abrirá mejor Podemos abrir aquí Un pequeño agujerito En esta esquina superior Para disparar A los que están haciendo rappel O a los que están intentando Breachear En la zona de jacuzzi Vale Vamos a abrir bien Para que lo veáis Vosotros con que ahora Poco va a ser suficiente Vale Pero veis desde aquí Se abrimos Bueno un poquito más abajo De lo que he abierto yo Veis lo que vamos a ver Toda la zona de la brecha Si estuviesen haciendo rappel Para colocar alguna carga en inverso Si están por aquí Cubriéndose detrás de la mesa Que es lo más típico Para los defensores Cubrirse ahí Entonces desde aquí Que sepáis Que les podemos disparar Y si no les podemos disparar Por lo menos Les vamos a poner muy nerviosos O sea yo Incluso si no jugáis este ángulo Si no lo va a jugar nadie Yo lo abriría Lo dejas abierto Y es muy incómodo Para los atacantes Porque les obligas a tener Que dronear esto Les obligas a tener Que estar pendientes Y eso es una faena Una auténtica faena Para ellos Porque ya tienen que estar Pendientes de su espalda A la hora que brichean Es muy agobiante Para brichear Entonces bueno Quedaros con el truquito Porque yo creo que está Bastante bien Y estos son Todos los spots Que te quería traeros No creo que sean muchos No, hoy no he traído muchísimos Pero yo creo que están bien Al final bueno Tened en cuenta Que llevo subiendo spots Una vida prácticamente Y es que se acaban O sea yo ya Más ingenioso no puedo ser Estoy cogiendo los de Pro League Estoy Ya no doy abasto chicos Pero bueno Espero que lo apoyéis Lo que se merece Que no os cuesta nada vaya Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Como siempre Chao Chau Chau ¡Suscríbete!